Fueron detenidos en el marco del paro nacional y ¿por qué ellos no han sido liberados como otros si han sido liberados? ¿Hay una razón por eso? Sí, todos son términos en los procedimientos judiciales. Los que ya han salido por vencimiento de términos es porque a la Fiscalía se le acabaron los tiempos para llevarlos a un juicio y pues no lo han hecho. Otros, como te mencionaba, porque por toda la presión de la Fiscalía tuvieron que firmar unos preacuerdos y ya tienen unas condenas. Entonces digamos que cada caso es diferente, cada caso tiene sus condiciones, cada caso tiene su situación. Entonces pues habría que entrar a mirar cada uno de ellos. Sí, y ya sé que pues ya han dicho que fue por esa razón que el paro nacional fue una de las razones que fue elegido pues el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Entonces, ¿qué piensas usted, tú, de la situación ahorita que con el gobierno progresista? Tú has visto que ha habido cambios, que sí han conseguido la justicia para todos estos jóvenes que han sido detenidos o tienen que hacer más el gobierno. ¿Cómo ves la situación con este nuevo gobierno comparado a los, a los de antes? Pues mira, es una buena lectura frente al decir que gran parte de, 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 de ayuda fue, del cambio de gobierno fue que haya habido un paro nacional, ¿sí? Y como hemos visto al gobierno, pues lo vimos muy receptivo. De hecho, como te mencionaba, pues fue una de las banderas también de, de, de campaña del presidente y de su posesión. Y digamos que con los funcionarios y funcionarias de gobierno que nos hemos encontrado en los espacios de diálogo, ha sido muy fácil entablar un diálogo. Pero desafortunadamente, pues hay, hay, hay muchos trámites que se deben surtir antes de, de, de poder llegar a un acuerdo y digamos que no, pues no se dio después del cambio, eh, al nuevo alto comisionado para la paz como una atención real a este espacio. Eso es lo que esperamos y eso es lo que ellos esperan, que que volvamos a ese espacio, que estoy segura, hay voluntades políticas para ello. Frente al tema de con la fiscalía, pues, eh, acabamos de tener un cambio de fiscal. Eh, no sabemos esto como, eh, pues vaya a favorecer, eh, a, a todos, eh, los presos del estallido, pero pues sí tenemos como un, como una esperanza de que este cambio de fiscal, eh, eh, pues va a ayudar a que, a que esto se dé de una mejor manera. Sí. Y, y pues, ah, que, que papel, pues, lleva tu, tu organización con estos huelguistas, con, con la gente que es, que está en preso, que, 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 como, como ayudan ustedes, como apoyan, que, que es el trabajo que hacen con ellos. Bueno, digamos que no solamente con quienes están en huelga, nosotros como Centro de Derechos Humanos del Pacífico, eh, quienes somos apoyados por la Alianza, eh, por la Justicia Global y también por Justicia por Colombia, una organización, eh, inglesa, eh, hemos podido adelantar un acompañamiento psicosocial a estos jóvenes y a sus familias, un acompañamiento que va en una atención psicosocial, eh, con psicólogos de nuestra organización, pero también con trabajadores sociales, sí, eh, los cuales están, eh, ayudando a que reconstruyan sus planes de vida, ellos y sus familias más cercanas, sus madres, sus hijos, sus esposas, eh, y frente al tema de la mesa, pues nosotros somos una de las organizaciones que asesoramos jurídicamente el espacio, eh, y que estamos ahí como en una de las vocerías de las organizaciones sociales frente al gobierno nacional para este tema de la mesa del estallido. ¿Puedes explicar un poco de, pues, qué, qué son las condiciones adentro para la gente que está en preso, que, pues, qué, qué, qué tiene que ver la psicología con todo eso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ayuda esto a estos, o, o por qué, por qué necesitan eso? Mira, la mayoría de ellos, eh, son jóvenes, son jóvenes que están empezando su vida adulta, sí, eh, eh, muchos son de unas condiciones socioeconómicas muy vulnerables, eh, la gran mayoría eran el sustento económico de sus familias, y digamos que eso no es solamente como encarcelaron al chico o a la chica, sino que hubo un daño en un núcleo familiar, en unas condiciones económicas familiares, y eso termina teniendo unas repercusiones, eh, emocionales, sobre todo que el encierro en las cárceles de Colombia, pues, es un tema bastante complejo, ya que, como mencionaba, pues, hay, por ejemplo, hacinamiento, eh, una mala calidad de la alimentación, eh, muchas veces, pues, se han sentido solos, tenemos casos de jóvenes que no son de Cali, o no son del Palmira, o ni siquiera son del Valle del Cauca, sino que vivían acá, y sus familias están en otro departamento, no tienen dinero para venirlos a visitar, eh, había un joven, eh, que recuerdo mucho, llevaba dos años sin ver a su madre, madre, ¿sí?, porque su madre es de un municipio extremadamente lejos y sus condiciones económicas son muy complejas para pagar un pasaje para venir a verlo cada ocho días, ¿sí?, ni siquiera había podido venir una vez, entonces, digamos que eso afecta emocionalmente a las personas, eh, el encierro, eh, el, el, el que te estén enciendo todo el tiempo, tu condena puede ser hasta de 40 años y tú tienes 18 años, por ejemplo, o jóvenes que, que ni siquiera estaban en la protesta social y los cogieron regresando a su casa del trabajo, que es el caso de varios de ellos, ¿sí?, entonces hay un joven que a los 18 años iba para su casa porque no tiene que venir a trabajar, eh, con su padre, hay una redada de policía porque hay un problema que se arma en uno de los puntos de concentración y a él lo capturan y lo acusan de ser una persona que nunca estuvo en el paro nacional, otro que iba con su compañero en una moto saliendo de trabajo porque no había otra forma de medio de transporte, también lo detienen, ni siquiera estaba en la protesta social y también sigue preso, entonces digamos que son montajes bastante fuertes y son unas amenazas constantes, hay jóvenes, por ejemplo, hay un compañero que es de un sindicato que tuvo que ver cómo murieron, eh, más de 50 personas incineradas en una cárcel, que fue en la cárcel de Tuluá, que en el año 2022, eh, se incendió un patio donde ellos estaban, eh, y él tuvo que ver eso y luego ahora está en la cárcel de Palmira, bueno, ya en ese momento se está en libertad y eso es una, eso es una afectación emocional y psicológica bastante grande, además que con él estaba preso Jonathan Zabogal, y Jonathan Zabogal es el nombre que se le da al colectivo de presos políticos porque Jonathan Zabogal murió en ese incendio incinerado, entonces digamos que todo esto conjunto más otras miles de situaciones son las que hacen que esas afectaciones emocionales se den, ¿qué pasa? Eh, no estamos acostumbrados a hablar de las afectaciones psicosociales, psicoemocionales de nadie, eh, como que cada uno hace su vida y, y, y se mira más unos temas materiales y demás, pero la salud mental es algo que no se ha trabajado demasiado, eh, en ningún ámbito, entonces digamos que nosotros sí quisimos como ponerle atención a esto e intentamos como, como ayudar y poner un granito de arena desde, desde, desde ahí, ¿sí? No con todos y con todas, hay que decirlo porque son más de 300 personas, eh, pero si a quienes tenemos, eh, la posibilidad de llegar, eh, lo hemos hecho. Y tú dices 300 personas, eh, en Palmira solamente o, o, o por todas las, las. Son más de 300 personas judicializadas a nivel nacional, no todas están presas, en estos momentos, eh, un censo que se hizo a nivel nacional, eh, arroja que más o menos 88 personas siguen en las cárceles, las otras en libertad, pero bajo sus procesos judiciales, ¿sí? Digamos, continúan sus procesos, eh, con la fiscalía. Sí, y, 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 y tu organización también trabaja con ellos también, no, 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 solo la gente que está en preso. No, no solamente la gente que está preso. Sí del Valle del Cauca, porque no limitamos al trabajo en el Valle del Cauca, pero sí trabajamos con madres, esposas, y los que están en libertad también. Bien, ¿y, y cómo podemos, gente de Estados Unidos o, o gente también en Colombia, cómo podemos apoyar, cómo podemos, pues, apoyar en solidaridad a, a, a la organización, a los huelguistas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos compartir? Pues sabemos también que las prisiones en Colombia son, pues, um, Estados Unidos ha, 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 ha estado muy involucrado en los diseños por toda Latinoamérica de las prisiones, y, pues, queremos saber cómo, cómo podemos apoyar nosotros sabiendo que tan involucrado está nuestro país en, en todo esto. Bueno, eh, buena pregunta. Por ahora, digamos que replicar esa información, eh, como organizaciones sociales, que además tienen algún trabajo en Colombia, eh, es poder, eh, alzar su voz ante el gobierno, ante las instituciones de gobierno, como el acto comisionado para la paz, para que, eh, pues, puedan, eh, puedan, eh, tirar su mirada a esta mesa de diálogo, ¿sí? Creo que la mesa de diálogo es un buen inicio para seguirnos hablando del tema, eh, de, de libertad, de condiciones carcelarias, eh, y demás. Digamos que eso es importante, eh, nosotros en nuestra página, que es, eh, de Instagram, que es, arroba, ser de UPAS, hemos podido ir actualizando el día a día, junto con otras organizaciones, porque somos un cúmulo de organizaciones sociales, las que estamos apoyando a los chicos y las chicas, eh, hemos sacado algunas piezas que van contando cómo va, eh, la situación actual, y, pues, la idea es que lo puedan compartir, lo puedan replicar, para que esto haga mucho eco, y, pues, gobierno nacional finalmente reanude este espacio de diálogo. Bien, pues, sí, vamos a, a, pues, poner ese, eh, enlace a tu, a tu página, en, en, en la descripción aquí, y para que la gente pueda seguir las actualizaciones, ay, y también puedes hablar un poco del colectivo, ese que, que, pues, Jonathan, um, ¿cómo se llama el colectivo otra vez? Si puedes hablar un poco de eso. Sí, el proceso colectivo Jonathan Zabogal se gesta en la cárcel, eh, hacen parte jóvenes que son detenidos en el marco de la protesta social, del estallido social del dos mil veintiuno, eh, prisioneros políticos, eh, y digamos que, eh, confluyen varios de ellos, como te menciono, son del Valle del Cauca, principalmente de la prisión de Palmira, bueno, de la prisión de Palmira, eh, pero hay otros muchos procesos colectivos que se han gestado en el marco del paro, o posterior al paro, eh, de apoyo a este tipo de, de población que son los privados de la libertad, o los presos políticos. Eh, y se llama Jonathan Zabogal, como lo mencionaba, porque fue un joven, eh, que murió incinerado en un, en un accidente, o incidente, o atentado, no sabemos, porque es materia de investigación aún, de un incendio que se en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, donde murieron más de cincuenta y dos personas. Entonces dices que todavía no ha habido ni, hay todavía una investigación abierta, nadie ha sido, pues, pues, ah, no. Sobre el hecho de la cárcel de Tuluá, no, todavía no se ha esclarecido qué fue lo que sucedió. Bueno. Pues, ah, muchas gracias, vamos a estar atentos de, de la huelga, y vamos a seguir compartiendo, pues, los, las actualizaciones que, que la organización tuya ha, 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 está haciendo. Vamos a compartir tu, tus páginas. Y hay, o, una otra, últimas palabras que quisieras, pues, compartir con la audiencia. No, pues, que muchas gracias por la solidaridad siempre. Creo que es importante que organizaciones que están en otro país, y sobre todo, como tú lo mencionabas, un país que le ha aportado mucho a la guerra en, en los países del mundo, pues, como interesados por, por lo que pasa en Colombia. Hemos recibido mucha solidaridad de ustedes y de las organizaciones que les acompañan y que les siguen. Y, pues, siempre agradecer. Y un llamado es a que le sigamos como procesos sociales, apostando a, a esa fuerza del gobierno nacional, que es a la paz total, que es al llegar al diálogo con, con todos los actores tanto armados, eh, eh, como estos que son no armados, que son, eh, políticos, pero que también necesitan una salida negociada a las situaciones que están viviendo actualmente, eh, a su situación jurídica y demás. Sí. Ah, pues sí, esperamos justicia y libertad para los huelguistas y todos los detenidos. Y, pues, muchas gracias, Darnay, del Centro de Derechos Humanos del Pacífico, en Cali, Colombia, y, y continuamos con, con esta conversación. Gracias. Vale, gracias. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!